Gracias por continuar con nosotros. El Observatorio de la Niñez señala que el gobierno ha brindado poca inversión para beneficiar a ese sector, pues del presupuesto solo se asigna el 3.3% del PIB cuando le tocaría el 6%. Además, en temas de prevención, son escasos los avances y se deben mejorar las coordinaciones entre las instituciones que abordan el tema con los niños. Hasta el momento, el Ministerio de Educación y Salud son los que resaltan, pero hace falta mejorar y profundizar en el tema y mejorar la situación política de los niños y niñas. En tanto, las denuncias de violencia sexual contra las niñas, que han quedado además embarazadas, solo el 10% llegan a sentencias condenatorias. Con tal tipo de inversión es imposible que en el país se reviertan las condiciones de maltrato, vulneración de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Se hace necesario invertir más en salud, se hace necesario invertir más en educación, se hace necesario invertir más en el sistema de protección que garantice la seguridad, la recreación, vidas dignas para las niñas, niños y adolescentes en el país. Y la coordinadora de ONG y cooperativas, la CONGECOP, dio a conocer que el Ministerio de Salud lleva ejecutado el 42% de ejecución y no hubo respuesta a la solicitud de información detallada sobre otros programas. En tanto, el Ministerio de Agricultura se ha ejecutado un 56% del presupuesto. El 60% se ha destinado a la entrega de bolsas de alimentos sin pertinencia cultural, así lo indicaron. Además, debilita los otros programas de desarrollo urbano y rural. La entrega de alimentos y fertilizantes no ha llegado a la población necesitada, pues únicamente se ha dirigido, dicen, a los afiliados al partido oficial. En el caso del programa de bosques para la Concordia, no tiene carácter de productividad, por lo que su ejecución es nula. Y pobladores de Jocotán, Chiquimula, informaron que las pérdidas en sus cosechas han sido totales debido a la sequía. Está muy complicado porque hemos venido diciendo que se han perdido cosechas de frijol y maíz, el cual es donde las familias pueden sobrevivir de estos productos que se perdieron. Y como bien decía la compañera, el MAGA ha trabajado en algunas cosas, pero que realmente no se ha visto en las comunidades también. Por ejemplo, en la entrega de bolsas, siempre hemos venido diciendo que esto ha sido politizado. Voy a citar, no podemos ocultar que hay malos elementos, pero sí hay muy buenos elementos en la Policía Nacional Civil. Eso dijo la ministra de Gobernación. Y si hay malos policías es porque no están comprometidos con su país. Nosotros pretendemos disminuir la incidencia criminal, pero nunca lo vamos a lograr hacer si dentro de nuestra propia institución hay malos elementos que no cumplen con sus funciones. Realmente esto para nosotros es bien importante porque es una autodepuración. Lo estamos haciendo a través de la inspectoría, estamos fortaleciendo la inspectoría, generándoles más equipo, más apoyo de diferente forma. Y la idea es realmente que la ciudadanía pues recobre y amplíe la confianza en el policía. Y siendo hoy el Día Nacional de la Bandera, el ciudadano Samuel Sarat terminó esta noche de pintar una bandera frente al Palacio Nacional de la Cultura para manifestar ante los ciudadanos y con todos quienes han apoyado las protestas que iniciaron en el mes de abril y como señal de resistencia pacífica en contra de la corrupción. Él hizo un llamado para que todos los ciudadanos que buscan que se respeten las condiciones de la democracia exhiban una bandera en un lugar visible, ya que con esta acción, dice, se pretende que la gente demuestre su rechazo a la corrupción, a la impunidad y a un sistema que no sirve. Todo aquel que esté en contra de la corrupción, del sistema impune, corrupto, como lo dice la manta, que saque una bandera, que coloque una bandera en un lugar visible, en el frente de sus casas, en su vehículo, donde en su momento se le ocurra. La idea es que a través de esta acción nacional, que incluye todas las fronteras de Guatemala, que la gente pueda manifestarse. Por eso dice ahí, será nuestra manifestación de lucha y triunfo histórico nacional. Que la gente pueda manifestarse y que de esta forma pueda definitivamente mostrar su rechazo total a la corrupción, a la impunidad, al sistema y a la gente perversa que prácticamente tiene a Guatemala en esta situación en la que estamos en esta crisis. Y hoy venció el plazo impuesto por el Tribunal de Mayor Riesgo, presidido por la jueza María Eugenia Castellanos, para que los médicos forenses presenten el informe sobre las evaluaciones realizadas al Estado de Salud del exgeneral José Efraín Ríos Montt. Los nueve médicos del INACIF, del Hospital General San Juan de Dios y del Hospital Psiquiátrico Federico Mora, así como un cardiólogo y un médico general, entregaron dicho informe para que mañana en el debate se conozca si es posible que el exjefe de facto enfrente o no el juicio del siglo. Efraín Ríos Montt pasó 12 días en un sanatorio privado con el fin de que se le realizaran una serie de exámenes médicos y psiquiátricos para determinar si es apto para enfrentar el juicio y por quién se le señala de ordenar la masacre de 1.700 personas en el área de Chil de Quiché en el año de 1982. Por su parte, el abogado defensor Jaime Hernández indicó que por medio de una copia que se le entregó, el exjefe de facto padece de una demencia mixta, pero será mañana que el tribunal decida si Ríos Montt debe o no enfrentar juicio. Tenemos más información. El Tribunal A de Mayor Riesgo declaró abierto el inicio de debate en contra de tres hombres identificados como Jorge Aníbal Hernández, Salvador Morales y Edgar Solís, sindicados de plagio y secuestro. De acuerdo con las investigaciones, los señalados se les acusa del secuestro de Alejandro Chiroy, concejal de la Municipalidad de Cubulco y de su hija. Además, solicitaron 100.000 quetzales para su liberación. Este hecho ocurrió en el kilómetro 143 de la aldea Los Limones, en Baja Verapaz.